Desde que asumió esta nueva comisión en diciembre, teníamos varios objetivos por delante y el anhelo era poder llevarlos a cabo. Uno de ellos era los talleres. Por suerte lo hemos podido trabajar con la predisposición de los talleristas, los profes. Lo hemos podido llevar adelante y hemos estado organizando todo para brindarles a ellos también las comodidades y el espacio necesario para que puedan desarrollar su actividad. La idea la incorporamos a partir de actividades que nos comentaron los anteriores integrantes que se venían haciendo acá en el centro vecinal. Hicimos una lista de posibles talleres y aprobamos seis por el momento. Vamos a empezar con muy buena respuesta. Incluso tenemos gente a la espera porque había vacantes limitadas. La semana que viene arrancaríamos a partir del lunes, cada actividad tiene su horario y desde acá del centro vecinal le brindamos las instalaciones y los materiales necesarios para cada taller. Los talleres son costura, guitarra, tango, manualidades, deco, que sería el mismo taller, y cocina para niños. Y el de tejido, estamos ahí a la espera porque hay que acomodar un poquito algunas cuestiones, pero en breve vamos a ponerlo en marcha. La aclaración para el de manualidades es que es opcional seminario o taller. Hay la actividad del día, es una vez cada 15 días, una actividad fija del día sugerida por la profe, y a la vez es libre el que quiera traer algo para restaurar o pintar o cualquier actividad que quiera hacer. Es sábado cada 15 días, talleres y seminarios de aproximadamente 2, 3, 4 horas, según lo crea necesario. Está dirigido a toda la comunidad de Devoto y queremos aclarar que en el taller de cocina, momentáneamente es solo para niños, pero como tuvimos buena repercusión y muchas consultas de gente más grande, gente mayor, capaz que también hagamos opcional seminario y o taller más adelante. Cada cuota según la necesidad, por ejemplo, en el caso de que se necesiten más materiales e insumos, es un costo más elevado, pero una cuota medianamente que analizamos que todos lo pueden pagar. Claro, hubo inscripciones previas, pero en este momento ya están todos los cupos agotados. Probablemente más adelante vamos a hacer, cuando incorporemos otros talleres, ahí vamos a abrir nuevamente las inscripciones, cuando confirma cada alumno, se lo cita o a una reunión informativa o se lo agrega a algún grupo de WhatsApp para pasarle la información de cada taller. Hace muchísimos años ya había talleres dentro del centro vecinal, luego por diferentes cuestiones se fueron quedando, pero bueno, desde que asumió esta nueva comisión nos planteamos como un objetivo en tratar de dar los talleres, y no solamente talleres, sino también estar abiertos en la cuestión social. Está abierta el área, quiero contarle a la gente, está abierta el área social del centro vecinal, con algunos integrantes de la comisión directiva, está el área de cultura también. Hace poco hemos hablado, por ejemplo, con el director del hospital, Marcelo Musso, para poder abrir dentro de la oficina un vacunatorio móvil, para que la gente, adultos mayores, se puedan llegar, a veces se dificulta llegar hasta el hospital, y así que bueno, quedamos que en la próxima campaña de vacunación va a estar abierta la oficina para que la gente del barrio pueda acercarse y bueno, facilitar, y que por ahí la campaña de vacunación llegue a mucha gente, a la mayor cantidad de gente posible. Logramos hacer el festival con muy buenos resultados, el festival lo tuvimos que postergar en dos oportunidades, pero finalmente lo logramos. Por suerte, ya tenemos programados los eventos del año, y ya que se habilitó la mayoría de las fiestas y la capacidad y demás, bueno, le estamos metiendo pila a eso, estamos programando dos ravioladas, un té y un evento sorpresa, que bueno, tenemos que coordinar fecha y algunos números musicales todavía, que tenemos pendientes. Dentro del área social, queremos hacerles saber a los vecinos, que ante cualquier inquietud o problemática que nosotros podamos ser de utilidad, vamos a estar disponibles, tienen que consultar con cualquiera de la comisión, en breve vamos a estar subiendo las redes sociales, números, para que la gente se pueda comunicar, y bueno, tratar de ser un nexo por ahí con el municipio y con otras instituciones donde podamos, en fin, resolver algún problema que algún vecino pueda tener pendiente. Déjame agradecerle a toda la gente del pueblo, que en cada evento que realizamos siempre colabora y se hace presente. Bueno, eso es fundamental para nosotros porque podemos sostener lo que son todas las instalaciones del centro vecinal, son instalaciones grandes, son instalaciones grandes, y eso demanda siempre refacciones. Hace poco tiempo estuvimos haciendo unas refacciones en el sector de mesas, asadores, para que los vecinos puedan acercarse, disfrutar, pasar el día en familia. Hemos estado colocando cenefas impermeabilizantes del costado sur del salón de usos múltiples también, por una cuestión de que llovía adentro y se nos complicaba para eventos y estas cuestiones. Hemos adquirido un freezer también, materiales necesarios para los eventos, y refaccionar el lugar, como te decía, y ponerlo al servicio de los vecinos, porque esto es un centro vecinal y así debe ser. También quiero contarte que seguramente a mitad de año, por junio, vamos a hacer una asamblea para, bueno, informarle a todos los vecinos y la gente del pueblo que quiera estar presente sobre este tipo de cuestiones, en gastos administrativos, en próximos objetivos que tenemos para este ciclo. Y bueno, agradecerles como siempre a todos los vecinos que colaboran, a la gente del pueblo, y bueno, desde ya muchísimas gracias por estar siempre y hacer que, bueno, eso haga que el centro vecinal pueda seguir creciendo.